Muy bien, y nos vamos nuevamente a las calles de San Luis, allí está nuestro compañero Francisco. No es un póster, no es una gigantografía. Si usted está pasando por ahí, no, 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 no. Si usted va por la avenida del fundador y está yendo en dirección al centro o en dirección al Walter Martín, no está viendo una gigantografía del Chueco. Es real. Porque lo podríamos hacer, no está mal. No es mala Chueco. Porque la gente cree, ¿viste? La gente dice, no, este loco está en todos lados, imposible. La gran Esteban Bullrich. Claro, exacto, man. Claro. Chueco, te pregunto antes, ¿hincha de qué club, Chueco? Perdón que lo pregunte, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno. Está haciendo un censo blanco, por eso. Un censo blanco. Me ayudaría por un trabajo práctico que tengo que hacer. Hashtag censo blanco. Sí. Antes de trabajar en periodismo deportivo allá por mis años mozos, era hincha de Boca Juniors. Sí. Aquí en la ciudad de San Luis, cierta afición por Juventud Unido Universitario, el único club que jugó en la primera división. ¡Oh! Esa tiradera. Esa, esa tiradera. Esos bifes, esos bifes. Bueno. Voy a calmar, voy a calmar. Hay que pegar. Está perfecto, está perfecto. Bueno, Chueco, contanos ahora sí en aquel sector. ¿Cuál es tu color favorito? ¡Misil! Tiene que ver, era un cuestionario, ¿viste? Contanos, Chueco. Bueno, fíjense chicos, hoy otra vez, pero en este caso, mayor actividad que el día de ayer respecto de la carga vehicular, ¿eh? Aquí en Avenida del Fundador, mucha intensidad vehicular nuevamente, al igual que el día de ayer, en disonancia con días anteriores. ¿Recuerdan ustedes que había poca actividad aquí en este lugar? Sí. Bueno, hoy, al igual que ayer, y me atrevería a decir bastante más que ayer, la actividad vehicular en este acceso, aquí en Centro Oncológico Integral, donde habitualmente venimos como uno de los testers, ¿no? Como uno de los modelos que tenemos a la hora de medir la intensidad de vehículos que ingresan. Catorce vehículos por minuto son los que están ingresando en este momento, lo que contabiliza el escáner que está a la altura de la estación de interconexión regional de Omnibus. Entonces, esto indica una cierta actividad que llama la atención por la fecha en que estamos, ¿no? Que no sería coincidente con una gran actividad. Bueno, lo cierto es que hay mucha actividad. Recordemos que hoy es solamente actividad de compras esenciales para aquellos cuya culminación de DNI sea número par. Esto es por las dudas que algún desprevenido se venga. Estamos viendo mucha actividad, ¿no? Por eso básicamente lo decimos. Choco, bueno, a transitar con cuidado. Otra vez, al igual que días anteriores, la velocidad protagonista, Choco, con estos ingresos. Lamentablemente, lamentablemente tenemos que ser coincidentes con lo de contrapreciación, Pablo. Fíjense ustedes, hay vehículos que zigzaguean, ¿vieron eso, no? Sí. Ustedes están viendo, ¿no? No es algo que uno diga con animosidad ni nada por el estilo. Se ve y se nota habitualmente aquí en este lugar cómo zigzaguean de carril en carril. Es ciertamente muy peligroso esta actitud que algunos automovilistas tienen, más teniendo presente que aquí hay un nosocomio, ¿no? Y que hay carteles de disminuir la velocidad. Cuando decimos nosocomio nos referimos al centro oncológico integral, que debería ser mucho más moderada la velocidad en este sector. Bueno, Choco, diciendo esto de zigzaguear, inmediatamente me recuerdo lo que pasó en la mañana del día de ayer con el protagonista, creo que si no me equivoco, era de una camioneta de Renault y de un gol tren. Sí, 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 sobre Santos Ortiz. Sobre Santos Ortiz. Y bueno, que después del mediodía, pasado el mediodía, cuando pasé por esa zona, estaban removiendo la camioneta y estaba el conductor con un cuello ortopédico, subiéndolo a la grúa y demás. Bueno, marcó Choco que dentro de todo no fue un grave accidente, sino que, a ver, podría haber sido a peores este accidente en el que vos estuviste presente. Totalmente, y esto habla de la pericia del conductor del gol tren de color gris humo, porque percibía cierta actitud zigzagueante, atitudeante, del conductor de la Renault, y esto hizo que no pasase a mayores, pero podría haber terminado, sinceramente, de una manera mucho más catatrófica. Totalmente, sí, señor. Bueno, allí largó el semáforo de vuelta, este es el movimiento que hay en aquella zona de la avenida del fundador, en uno de los principales ingresos a la ciudad capital, y vemos una gran cantidad de vehículos a esta hora de la mañana, tiene que ver seguramente con el horario, es un horario de apertura de comercio, es un horario en el que la gente también aprovecha para hacer sus compras. Recordemos que hoy están habilitados para hacer sus compras aquellos que tienen terminación de DNI par, y también para aquellos que hemos podido realizar nuestras compras ayer, se está usando la aplicación Trazar, prácticamente en todos los lugares donde entras ya se está usando, mínimamente podemos llegar a encontrar algún que otro comercio que aún no lo tenga habilitado, aparte de que es obligatorio, pero en la mayoría de los comercios, o por lo menos de los grandes supermercados y de las grandes cadenas de electrodomésticos, ya están trabajando con la aplicación Trazar, y esto hace que el ingreso de las personas también sea mucho más rápido, esto también lo hemos visto, Chueco. Sí, ayer tuve la oportunidad, yo soy número impar, ayer tuve la oportunidad de ir a hacer compras esenciales, y en cuatro locales que me tocó entrar, una carnicería, una verdulería, una de despensa y otra de una farmacia, ya estaban usando Trazar, esto es muy saludable porque además se hace una especie de mapeo de los comercios que uno ingresa, en los cuatro comercios era la primera vez que me escaneaban, en el primer comercio me escanearon el DNI, en el segundo comercio al momento de escanear ya tenían la información, obviamente por mi afán periodístico les consulté, lógicamente cómo era la modalidad, voy a mostrar por qué acá está ingresando un vehículo, lo que decíamos, de la velocidad en este lugar, frenan y detienen vehículos, la velocidad aquí no sería lo más conveniente. Reitero lo que decía y vuelvo otra vez al comentario, el siguiente comercio donde me hicieron el escaneo de mi DNI, directamente ya tenía como el mapeo en los lugares que había ido, y bueno, chusmeando con el propietario me mostraba el celular, sin contacto físico por supuesto, me mostraba la aplicación, y la verdad que está muy buena porque tiene una interconexión, esta aplicación también con la vigilancia epidemiológica 4.0 en el caso que uno se haya desarrollado el test, esto también es muy bueno porque origina una información que queda alojada en el data center, genuina, concreta y rapidísima y sin contacto, que es lo que más se solicitaba, ¿no? Muy bueno, la verdad, muy buena la utilización. Bueno, Choco, en un ratito vamos a volver, nos vamos a ir a las noticias, pero en breve volvemos, dale. Choco, aprovecho y te pregunto rapidito, vemos que se está levantando el vientito, empiezan a flamear esas banderitas allí. Sí, empieza un poquitito, no es muy importante, pero se siente, baja un poco la sensación térmica, no sé de qué sector vendrá, pero aparenta ser del sur por lo fresco que es el vientito que se siente en este momento, baja bastante la sensación térmica. Muy bien, Choco, volvemos en minutos. Cómo no, chicos, estamos en contacto. 8 de la mañana en punto, momento de las noticias.